Bueno muchachos, buenos días. He tenido algunos inconvenientes con la sesión de Blackboard. La plataforma me ofrece a mí dos posibilidades de trabajar con Blackboard. Uno es la que habíamos trabajado al principio, que es esa opción que no nos permite ver nada de la pantalla de Maya, que nos muestra la pantalla blanca. Y la otra es otra sesión que me toca descargar como un complemento y es un proceso más largo, pero sí permite ver la pantalla. Desafortunadamente, toda la semana venía teniendo muchos inconvenientes con internet y anoche que fui a realizar la sesión no me cargó. Sí pude entrar en algún momento, pero estaba como invitado. Entonces no me dejaba realizar ningún cambio, ni me permitía hablar, ni me permitía activar el chat, nada. Y ya cuando intenté hacerlo nuevamente como moderador, no cargo nunca la sesión. Entonces lo que estoy haciendo es, esto es un video, estoy grabando el video y luego lo voy a pasar a través de la plataforma que sí nos permite dejar ver el video. Este tutorial que vamos a ver, o esta clase que vamos a ver hoy, es sobre todas las dudas o los inconvenientes que han surgido por el proceso de realización del tren. Digamos que la clase que se dio, la instrucción que se dio inmediatamente anterior al ejercicio del tren, de pronto fue muy básica, no hubo como muchas claridades y ustedes han venido teniendo bastantes inconvenientes con la realización del tren. Entonces lo que yo voy a hacer es que les voy a mostrar como el proceso completo de cómo se realizaría el tren desde la propuesta hasta ya la finalización del tren. Vamos a iniciar. Entonces lo primero que vamos a hacer es, recuerden que lo que hacemos es a través de la ventana de proyectos, vamos a crear un nuevo proyecto para tener todas nuestras carpetas juntas. Entonces este proyecto le voy a decir nuevo y lo voy a llamar propuesta tren. Creo un nuevo proyecto, no voy a modificar las carpetas para nada, mantengo las carpetas en la posición que tengo, simplemente le doy a aceptar. Antes de iniciar voy a hacer, lo que voy a hacer es traer mis imágenes. Estas son mis imágenes de referencia. Tengo una imagen que se llama frontal y una imagen que se llama lateral. Las voy a copiar y las voy a pegar en la carpeta donde quedó guardado mi proyecto. Recuerden que la ruta es documentos, malla y en malla hay una carpeta que se llama proyectos. El proyecto que yo acabé de generar se llama propuesta tren, que es con el que voy a trabajar. Dentro de esa propuesta tren hay una carpeta que se llama source image. Aquí en esta carpeta es donde voy a pegar las imágenes con las que voy a trabajar. Lo que estoy haciendo con esto es permitir que cada vez que yo tenga que sacar mi proyecto del computador, lo que hago es que me llevo toda la carpeta, es decir, me voy a llevar toda esta carpeta completa, la que se llama propuesta tren. Y cuando lo abra en otro ordenador o cuando tenga que hacer algún tipo de cambio en otro equipo, inmediatamente él me va a permitir abrir las imágenes porque ya están dentro de la carpeta que corresponde que es source image. Entonces me devuelvo a malla. Aquí voy a traerlas entonces en la frontal y en la lateral. Entonces voy a ir a la vista frontal. Vengo aquí a la opción que me permite traer las imágenes, image plane. Y aquí voy a traer la vista frontal. Fíjense que él automáticamente me abre la carpeta de source image dentro del proyecto que he creado. Entonces ya no tengo que ir a buscarlas en ningún lado, sino inmediatamente me las abren dentro del proyecto. Le voy a decir abrir. Estas manas están sumamente pequeñitas. Ya vamos a modificarlas. Y voy a ir a traer la siguiente en la vista lateral. Entonces el proceso es el mismo. Y aquí lo que hago es traer la vista lateral. Listo. Voy a seleccionar las dos imágenes y las voy a escalar. Las voy a escalar con la herramienta de escalar desde el centro para tener un tamaño que me permita trabajar más fácilmente. Este tamaño puede ser. Y aquí en esta vista entonces las voy a acomodar con la herramienta de mover. Esta es esta. Con la herramienta de mover para que me quede mucho más fácil. Como generar una esquina como una cajita para que me quede más fácil trabajar con las dos imágenes. Lo puedo comprobar incluso en esta vista para que me quede mejor una al lado de la otra. Listo. Ahí ya las sentí. Y las voy a subir para que me quede sobre el plano de trabajo. Acá incluso puedo utilizar esta línea de referencia. Para que me queden las dos imágenes más o menos seleccionadas. Listo. Voy a guardar el archivo. Y automáticamente me va a abrir en la carpeta de Maya proyectos propuesta de la carpeta de escenas que es donde se van a guardar todos los archivos. Aquí le voy a poner propuesta. Listo. Y le doy guardar. Ahora. Voy a seleccionar mis planos. Y con la tecla F lo que voy a hacer es en cada una de las imágenes encajar en pantalla. La imagen para que me quede perfectamente encajada dentro del espacio de trabajo. Listo. Entonces voy a empezar a trabajar con este elemento. Para esta forma puedo trabajar perfectamente desde un cubo. Entonces voy a generar un cubo. Lo voy a dibujar acá en esta vista. Que corresponda más o menos. Con la dimensión. Y luego lo que voy a hacer es... Voy a trabajar en esta vista primero. Voy a seleccionar. Recuerden que aquí yo tengo mis opciones de visualización del objeto. En este momento lo estoy visualizando únicamente la estructura. Voy a darle en modo sombreado para poderlo ver mejor. Y voy a trabajar una opción adicional que es esta. Que se llama rayos X. Que es la que me va a permitir ver a través del objeto. Entonces aquí voy a modificar. Con la herramienta de escala. Voy a modificar las dimensiones del objeto. Solamente en esta vista. Lo que hago es que con mover y con escalar. Alternativamente. Las voy modificando. Recuerden que ustedes se pueden ir desplazando por la pantalla. Con las teclas W para mover. E para rotar. Y R para escalar. Yo las voy a ir seleccionando desde acá. Para que ustedes vean más fácilmente qué es lo que está sucediendo. Se la voy a mover. La voy a dejar en el centro del espacio. Y la voy a escalar. De nuevo. Esto es como un trabajo más de paciencia. Lo que voy a hacer es tratar de que me queden en estos dos vértices. Y luego con los vértices que voy añadiendo la voy modificando. Voy a insertar aristas. Recuerden que yo tengo. Al estar trabajando con polígonos. Yo tengo una opción. En Edit Mesh. Que se llama Insert Edge Loop Tool. Esta herramienta me permite adicionar las aristas que considere necesarias. Entonces, por ahora voy a adicionar estas. Que son las que me van a permitir hacer el trabajo. Listo. Y voy a adicionar una arista acá. 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 Y en las puertas. Un adicional acá, por ejemplo. ¿Sí? La idea de poner las aristas es colocar aristas que correspondan como a los detalles que quiero trabajar sobre el espacio de trabajo. Bueno. Y entonces lo primero que voy a hacer es tomar la forma general del objeto. Entonces, necesito hacer esta curva. Necesito hacer esta figura de acá. Voy a darle clic derecho. Voy a seleccionar vértices. Y voy a trabajar con todas estas opciones de vértices que tengo acá. Lo que voy a hacer es ir tomando poco a poco los vértices. En este caso, herramienta Mover. Y los voy a ir desplazando por secciones. Hasta encontrar más o menos una forma cercana a la forma deseada. Esta sería como más recta. Esta saquemos las veces. Más o menos así sería la primera. Y con esta siguiente voy a hacer exactamente la misma. Entonces las voy... En pequeños grupos las voy modificando. No sé, ya tendría como... Ya tendría... Esta no perdía. Esta sí. Ya tendría más o menos una forma aproximada de lo que sería la estructura general del tren. Siempre lo ideal es venir e ir revisando. En la vista perspectiva, cómo va quedando ese trabajo que yo voy a hacer. Sí, aquí ya más o menos tengo la forma general. Hay otra cosa que tenemos que revisar. Y es si ustedes se han dado cuenta, cuando hicieron el ejercicio de las copas y renderizaron, a muchos les quedaron las copas como seccionadas, como en facetas. Eso es porque yo al finalizar el ejercicio debo aplicar una opción que se llama suavizado. Ya vamos a ver cómo se aplica también. Para previsualizar cómo va a quedarse suavizado, que es como que él coge y aliza todas las aristas, lo que hago es que oprimo la tecla 3, número 3. Lo oprimo y él me muestra cómo me está quedando ese ejercicio con respecto a las modificaciones que yo he hecho. Con la tecla 1 vuelvo a la previsualización polígonal. Entonces, me muevo entre 3 y 1. Si ustedes se fijan, cuando yo doy 3, el objeto se redondea demasiado. Yo quisiera que estas aristas fueran, por ejemplo, más rectas. Esto es casi que una línea recta. Entonces, para lograr eso, voy a darle uno nuevamente. Lo que voy a hacer es que voy a insertar aristas. Voy a insertar aristas muy cerca de las aristas donde yo quiero que se mantenga esa línea recta. Entonces, acá y acá, en este caso. Y voy a verificar con el número 3, efectivamente, ya, pues, si comparamos... Si comparamos... Lo que sucede entre estas aristas y estas aristas, pues, se va a notar que va a quedar mucho más redondera. Lo mismo podría ser con estas aristas de acá. Entonces, lo que voy a hacer... Además, miren lo que sucede aquí con esta arista, ¿no? Al colocar las aristas cercanas, esta opción de acá mejor. Entonces, puedo hacer lo mismo exactamente con todas las aristas del triángulo. Voy a pararlo un momento para colocar todas las aristas en todos los bordes que necesito. Y ya volvemos a activarlo. Colocando aquí las aristas, hay un, digamos, un problema que se me está presentando y es que si yo quiero trabajar con estas esquinas de acá, tengo los planos que me dificultan el trabajo. Sí, hacen que sea como un poquito más complicado. Entonces, lo que voy a hacer es ocultar temporalmente los planos únicamente de esta vista de la perspectiva para que me sea más fácil trabajar. Voy a ir al menú de la vista, voy a ir a Show y voy a buscar la opción que dice Image Plane, que debe estar seleccionada en este momento y la voy a deseleccionar. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es que temporalmente no me los muestre. Ellos están ahí, pero no me los muestro. Si yo verifico en las otras vistas, están los planos, pero en esta vista perspectiva no los voy a ver para poder trabajar mucho mejor. Entonces, seguimos haciendo el ejercicio. Verifico en qué otras aristas me haría falta. Aquí ya las tengo. Ya las tengo. Voy a poner unas aquí cerca a estas. Para que se asegure mejor el objeto en la parte de abajo. Listo. Yo creo que ya con eso sería suficiente. Reviso nuevamente cómo va quedando el proyecto. Le doy tres. Lo selecciono. Seleccionamos el nuevo objeto. Ya. Y le doy tres. Sí, ya fíjense que las aristas han quedado mucho más justas. Mientras que la parte que yo quiero que quede redondeada, pues efectivamente se ve redondeada como quiero. ¿Sí? Entonces, ya ahí estaría la primera parte que sería lo que corresponde a la forma general de la vista frontal. Vamos a verificar entonces la vista lateral. Aquí debo hacer algunos ajustes. Debo escalar. Recuerden que si yo escalo hacia el centro, voy a modificar el objeto completo. Yo lo quiero modificar únicamente en esta vista. Lo voy a dejar más o menos así. Lo voy a mover. Listo. Lo voy a dejar aproximadamente así. Y voy a agregar las aristas que van a permitir hacer estas ventanas de acá. Entonces, estas aristas. Yo podría mover estas aristas de acá. Voy a seleccionar arista. Y estas de acá, con doble clic, selecciono toda la arista. La voy a modificar para que me quede mejor ubicada al lado de la puerta. Lo mismo esta que tengo acá. Las voy a dejar de referencia para la puerta. Perdón. Con doble clic. Doble clic ya. Las voy a dejar de referencia para la puerta. Fíjense que aquí, lo único que yo tengo. Cuando yo selecciono toda una línea de aristas. Simplemente doble clic. Selecciono toda la línea. Y él automáticamente me va a seleccionar toda la línea del objeto. Y ya. Yo la puedo desplazar normalmente sin que se deforme el objeto. Voy a insertar unas aristas. Voy a darle uno nuevamente. Voy a insertar. Ah, bueno. Aquí lo que sucedió es que yo hice ese movimiento teniéndolo en previsualización de suavizado. Entonces, siempre se modifica. Siempre es mejor trabajar y realizar todos los cambios en modo poligonal. En un. Entonces, voy a volver a modificar esta acá. Y esta la vamos a dejar aquí en este bordecito. Y voy a insertar ahora sí las aristas que corresponderían tanto a la puerta como a las ventanas. Entonces, nuevamente. Insertar aristas. Voy a insertar arista acá. Voy a insertar arista acá. Acá. Sí, en este caso estoy insertando doble arista para los marcos de la ventana. Para que quede más fácil trabajarlos. Listo. Y voy a insertar las aristas que corresponderían a estas ventanitas de acá. Ahora, esta línea de aristas, por ejemplo, la puedo mover hacia arriba. Esta línea la puedo mover hacia abajo. Sí. Y puedo insertar. Y puedo insertar ya las aristas que corresponderían al resto de la puerta. Ahora, yo estoy insertando la línea completa de aristas, ¿no? Yo podría estarlo haciendo aquí por el Modeling Toolkit y trabajar la herramienta que se llama Multicute, ¿no? La Multicute lo que hace es que me permite, miremos el ejercicio acá, poner únicamente en los espacios en que yo voy a necesitar esas aristas. Por ejemplo, aquí hasta acá. Por ejemplo, voy a borrar esta. ¿Cómo que no hay? Laboro con Control-Suprimir. Tengo nuevamente la herramienta. La voy a tomar desde acá. ¿Qué pasa si me está tomando? Hasta acá. Sí. Y ya ahí, pues, tendría exactamente la arista. Lo que pasa es que con estas necesito mucho más precisión. Entonces, yo siempre prefiero utilizar... Voy a eliminarla de nuevo. Control-Suprimir. Utilizar la herramienta de Multicute que ella automáticamente me las coloca o verticales o horizontalmente. Entonces, de nuevo Multicute. Y aquí ya creo que tengo todas las aristas que necesito. Listo. Listo. Bueno, ya tengo como la forma general. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Ya, si yo tuviera, digamos, una forma más redondeada o una forma un poquito más compleja, pues, lo que haría sería trabajarla a partir de... Ay, ¿qué tipo? Lo que haría sería trabajarla... Ay, Dios mío. Entonces, lo que haría sería trabajarla con los vértices, ¿sí? Entonces, selecciono vértices y ahí ya, obviamente que ya tengo una... La idea es que la forma general la voy a lograr con muy pocos vértices, porque si después de insertar todas estas aristas voy a tratar de darle alguna forma a esto, va a ser mucho más difícil. Entonces, la idea aquí es siempre tratar de trabajar con muy pocos vértices. Aquí en este caso, por ejemplo, esta línea de vértices o de aristas, yo puedo moverla un poquito más para arriba para que concuerde más con el borde del objeto. Esta parte de aquí abajo yo la puedo hacer aparte o la puedo sacar del mismo modelado. En este caso, sacame la mismo modelado para que miremos cómo sería. Voy a trabajar con esta pequeña línea y lo que voy a hacer es irlas a como... Sí, hasta ahí, lo voy a dejar por ahora. Estos de acá. Estos los puedo modificar un poquito más. Sí, siempre que seleccionen los vértices, cuando estoy haciendo un modelado como este, deben necesariamente seleccionar por ventana. Porque si yo selecciono únicamente un vértice, él me va a mover únicamente el vértice que tengo adelante. O sea, si yo selecciono solamente uno, él me va a seleccionar únicamente el vértice que tengo a este lado y el que tengo a este lado se va a quedar quieto. Mientras que si yo lo selecciono con una ventanita, él me va a seleccionar tanto el que tengo a un lado como el que tengo al otro. Y va a hacer que la forma quede equilibrada a ambos lados. Entonces, siempre que hagan este tipo de selección, debe ser por ventana. Esperen que esto lo puedo escalar un poquito. Tengo ya una forma mucho más aproximada. Y aquí, por ejemplo, puedo insertar una arista para tener este punto de referencia. Esto ya tendría como una forma general. Recuerden que yo estoy trabajando únicamente con formas generales. En la medida que ustedes quieran tener más detalles, pues tendré que trabajar mucho más detallado a nivel de los vértices. Igual este ejercicio no nos pide tanto detalle. Entonces, aquí ya tengo, reviso nuevamente mi perspectiva y fíjense que ya tengo una forma un poco más aproximada a lo que quisiera que fuera o a lo que correspondería que sea ese barco. Estamos a trabajar, entonces, en lo que son las puertas y las ventanas. Vamos a mirar en la vista frontal a ver qué hay que hacer acá. Entonces, yo tengo estas ventanas de acá, que son las que necesito trabajar inicialmente. Tengo que verificar a qué me hace falta insertar un clarista. Vamos a tratar de hacerlo lo más cercano posible. Vamos a poner hasta acá. Entonces, yo tengo que verificar cuáles, en este caso voy a trabajar con caras. Entonces, tengo que verificar cuáles caras corresponderían a esa, en este caso, instrucción que voy a hacer. Lo que yo voy a hacer es, estas ventanas, la que correspondería a los vidrios, las voy a llevar hacia atrás y esta, ¡ay, no mamás! Y esta parte que correspondería a los marcos, los voy a llevar hacia adelante para poder ver eso que sucede ahí. Voy a seleccionar estas y estas a la vez para que me queden, para que el ejercicio me queden ambas ventanas. Tengo un gatito que está un poco molesto. Aquí me hace falta una arista para el marco. Listo, seleccionamos de nuevo. Entonces, aquí sí me toca seleccionar una a una. No tengo como otra opción mejor, sino una a una, porque pues son caras específicas. Y lo voy a trabajar desde esta vista para ver exactamente qué es lo que sucede. Sí, de esta vez. Entonces, voy a trabajar. Recuerden que aquí, que tengo todo cerrado, voy a activar la opción de Modeling Toolkit, que es la que tengo acá. Y de aquí voy a sacar la opción de Extrusión. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a excluir estas hacia atrás un poquito. Lo estoy haciendo con clic sostenido del marco. Recuerden que yo lo puedo hacer con clic sostenido o modificar los valores aquí, el valor que yo quiero. En este caso lo estoy moviendo menos 0,60. Sí, las llevo hacia atrás. Ahora, voy a hacer lo mismo. Ahí simplemente con tomar la herramienta de selección, ya se suelta la herramienta de Extrusión. Voy a seleccionar a las caras que corresponden. La puedo seleccionar aquí o en la frontal, si les queda más fácil. Las caras que corresponderían al marco. ¿Listo, no? Esto sí. Y las selecciono en ambas vintanas a la vez. Y voy a tomar nuevamente la herramienta de Extrusión. Me acomodo para ver mejor. Ay, aquí fíjense que me faltó seleccionar una, ¿no? Entonces, la idea es esta. Me voy a devolver otra vez. Las tomo de nuevo. Me voy a seleccionar en la vista frontal. Me voy a seleccionar en la vista frontal mejor. Voy a quitar el modo... Ay, no, no sé cuál es. Y voy a seleccionar las nuevamente. Recuerden que para hacer una selección múltiple, debo mantener el Shift activado. Sí, ya tengo todo mi marquito seleccionado. Ahí creo que ya tengo todo el marquito seleccionado. Vamos a revisar de nuevo. Voy a ir aquí a la vista perspectiva. Ahí está nosotros que nos ha seleccionado. Voy a ir en la vista perspectiva y le doy a Extrusión. Y lo que voy a hacer es extruirlas un poquito. No sé, fuera. Sí. Y ahí ya voy teniendo yo mi marco. Selecciono el objeto y le doy 3 para verificar cómo va a quedar. Fíjense lo que pasa, ¿no? Aquí se me ha redondeado mucho los marcos de la ventana precisamente porque las aristas están sueltas. Entonces, lo que debo hacer aquí es incluir aristas alrededor de las aristas para que esto quede bien fijo. Yo las puedo incluir en este punto, por ejemplo. Entonces, lo que voy a ir aquí muy cerquita. Y aquí muy cerquita. Vamos a ver. Ahí está. Sí, ahí está más o menos. Vamos a seleccionar modo objeto y fíjense que ya la ventana va cogiendo un poco más de foco. Entonces, la idea es hacer el mismo proceso en todos los espacios del foco. Y así, pues, realizaría el mismo proceso con las puertas, con las ventanas laterales, exactamente el mismo proceso. Las ruedas. Voy a colocar las ruedas que corresponden a esta parte del vagón. Yo aquí no tengo en esta vista, no tengo información de cómo son las ruedas. Entonces, yo asumo que tengo ruedas al lado y lado de esta estructura que acabé de generar aquí en la parte inferior. Entonces, para eso voy a generar dos... Sí. Lo voy a hacer con dos cilindros. Y de este voy a realizar una copia. Hagamos esta. Lo más necesario es eso. Y de esta voy a realizar... Voy a realizar una copia. Entonces, le echen a modo objeto. Selecciono el objeto y yo tengo aquí una opción que se llama edición duplicada. Con duplicado, lo que yo hago es que genero una copia exacta del mismo elemento. Debo copiarlas acá. Dejame de fondo. Y estas dos las voy a copiar. Nuevamente duplicar. Duplicar o control D. Las voy a copiar aquí en la parte de atrás. Sí, entonces ahí ya tendría las... Estas yo creo que las puedo acercar un poquito. Me quedaron como muy lejos. Pero es un... Las voy a acercar un poquito. A adelgazar un poquito y acercar un poquito. Sí. Y ahí ya digamos que con esta forma general... Fíjense que ahí ya tengo más la forma general del cochecito. Pues lo que queda es empezar a trabajar en todos los detalles. Por ejemplo, ¿qué detalle puedo trabajar acá? Aquí tengo como un marco alrededor del cual voy a seleccionar todas estas caras. Estas. Aquí si yo selecciono doble clic, voy seleccionando... Las caras que están entre la última selección y la cara donde generé el doble clic. Pero hay que tener cuidado con esto porque pueden pasar cosas como estas. Aquí ya me tocó seleccionarlas de manera independiente. Y la voy a pedacitos para que no me seleccione tanto como ahorita. Tres. 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 Mota'r Tres. Tres. Porque como tengo caras seleccionadas alrededor, entonces él está tomando como referencia a las de atrás, y por eso es que no selecciona también estas líneas. Ya con esta, entonces aquí puedo realizar un proceso de extrusión, incluso este valor que yo tenía aquí por defecto que es 018, me sirve para el borde del trencito, fíjense que lo hace proporcionalmente hacia todos los lados, y pues esa es como la idea del trabajo, ya ir generando, generando más detalles, aquí yo podría ponerle por ejemplo otro cilindro más delgado que sea el eje, juntar un poquito más las ruedas, ¿qué más puedo hacer yo con estas ruedas? Se me perdió la imagen. Con estas ruedas, pues mira, no tengo como mucha información precisa de cómo son, estas por ejemplo las puedo ubicar un poquito mejor, ¿sí? Entonces yo podría hacer una modificación, podría hacer, no sé yo, vamos a abrirle un círculo, vamos a poner un cilindro en estas, vamos a poner un cilindro en estas y vamos a abrir un círculo en medio de las dos, de las dos. Un círculo. Y lo que voy a hacer es que con ese cilindro voy a abrir un orificio en estas dos ruedas. Obviamente este podría hacerlo un poquito más chiquito, pero lo que quiero es mostrarles cómo es el proceso para trabajar cuando yo quiero hacer algo que se llaman operaciones boleanas, que son operaciones con sólidos. Lo que hago es que voy a abrir un hueco en esta con esta. Selecciono primero la figura que voy a romper y con cil sostenido selecciono luego la que me va a servir de referencia para abrir ese hueco. Voy a ir a Mesh y en Mesh hay una opción que se llama boleanas. En boleanas voy a darle clic en diferencia y automáticamente lo que va a hacer es que me va a permitir abrir ese hueco. Yo puedo hacer lo mismo en cada una de las ruedas por simplemente tomar esta y copiarla nuevamente. Aquí podría poner por ejemplo un cilindro más pequeño que ya es el que me va a servir de eje. Lo mismo podría poner los cilindros que se ve que se unen las ruedas en los vagones, podría ponerlo acá. Ya es cuestión como que ustedes empiecen a determinar cuáles serían esos detalles con los que quieren trabajar. Y otra opción que yo puedo tener acá es unir elementos. Entonces vamos a verificar cómo son estos elementos que están en la parte superior de estos elementos de acá. Estos proyectos los puedo hacer simplemente con cilindros, parecen como elementos tubulares, pero para que no me queden cilindros sueltos y lo que voy a hacer es que los voy a oír. Entonces vamos a hacer el ejercicio con uno solito, vamos a hacer por ejemplo este largo de acá, que será bien pequeñito. Este lo tengo que hacer de cierto tamaño y luego lo acomodo. Es más o menos, así puede ser este. Generemos otro cilindro que va a ser, que me va a servir de base para estos de acá. Estos vamos a hacer un cilindro pequeño. Lo voy a mover. Vamos a suponer que es este. Se lo puedo escalar un poquito todavía. Más delgado, pero más delgado. Y este lo voy a poner en esta parte, ¿sí? Supongamos que yo ya tengo toda la estructura voy a escalar un poquito más. Supongamos que yo ya tengo toda la estructura a este incluso lo que puedo hacer con este cilindro e incluso es tratar de darle esta forma, ¿no? Entonces lo que haré será insertar aristas insertar aristas acá y darle la forma que tiene este este objeto en la parte superior. Pero bueno, ¿sí? O podemos hacer con operaciones boleanas lo que hago es que los uno los convierta en un solo objeto, ¿sí? Cuando tengo dos elementos como estos vamos a mirar en la vista perspectiva como estos obviamente aquí supongamos que yo ya tendría toda la estructura, ¿sí? Ya tendría toda la estructura armada y toda montada una sobre otra. Lo que voy a hacer es que los selecciono los dos voy a mesh y le voy a decir combinar, ¿sí? El combinar lo que me va a permitir es hacer que el objeto se comporte como un solo elemento. Entonces, yo ya no voy a tener que si necesito hacer alguna modificación mover, desplazar, rotar ya no voy a necesitar o ya no voy a tener que coger y seleccionar uno por uno sino que selecciono en este caso si ya tengo toda la estructura montada pues selecciono toda la estructura y con eso es con lo que trabajo, ¿no? Ya con el tren, pues suponiendo que ya está con todas las las características de modelado que yo requiero el último paso sería, o el siguiente paso sería colocar la textura al tren. Entonces para eso recuerden que voy a abrir en Windows, voy a abrir en Render inéditos voy a abrir el Hypershade, ¿sí? y a partir de este es que voy a empezar a aplicar la textura. Entonces, espero que se abra el el renderizador ¿me apuestas el cable, por favor? Voy a abrir el renderizador y lo que voy a hacer es crear una nueva textura para este tren. Voy a buscar, esta textura la voy a buscar en internet depende de lo que yo quiera hacer miremos de una vez voy a buscar así textura metal, por ejemplo si yo quiero que el tren sea metal entonces busco una textura que me parezca interesante voy a ir a imágenes incluso aquí puedo a través de las herramientas de búsqueda buscar imágenes que sean muy grandes les digo grande para que sea más fácil cuando la vaya a aplicar busco una textura que me parezca interesante en este caso voy a poner cualquiera podría poner una textura como esta por ejemplo no se encuentra voy a buscar otra voy a buscar la textura y ya la trae ya busqué mi textura entonces ya con el Hypersheet aquí abierto lo que voy a hacer es quedar nuevo renderizado voy a crear mi lambe a este lambe vamos a abrir acá para ver las opciones a este lambe le voy a dar un nombre que se va a llamar textura tren y voy a traer una textura voy a traer una imagen entonces aquí con el editor de atributos que recuerden que lo abro con este icono que esta en la parte superior derecha que parece una carpetica con el editor de atributos en la opción de color voy a venir aquí y selecciono y el archivo que quiero colocar entonces selecciono archivo le digo selecciono archivo y cuando él me abre la opción para colocar archivo le doy click en la carpeta y vengo y busco yo descargué la imagen y la guardé en la misma carpeta de source image que es la carpeta donde él guarda las imágenes esta es la textura que voy a colocar y le digo a ver voy a darle click en esta opción donde están las dos flechitas juntas esta que se llama Input Output Connectors para que me muestre cómo están organizados mis elementos entonces él me muestra los elementos que están haciendo parte de la textura me muestra el renderizador que lo tengo acá y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar selecciono ahí el objeto le doy click derecho y le digo aplicar material asignar material a la selección y aquí debo tener esta opción la que es una esfera ajedrezada debo tenerla activada para poder ver lo que sucede con el material ¿sí? igualmente yo puedo traer materiales por secciones es decir yo podría seleccionar solamente estas caras solamente estas caras si yo creo que se está con un material vidrioso yo puedo seleccionar y aplicar las la textura que considere necesaria ¿sí? por ahora pues digamos que ese es el proceso general y la idea es hacerlo con cada uno de los elementos ya lo otro sería asignar un escenario entonces para asignar ese escenario lo que voy a hacer es crear unas superficies y a esas superficies hago exactamente ay no, cuidado no quiero hacer esto con estas superficies hago exactamente el mismo el mismo proceso entonces aquí pues yo las acomodo puedo colocar las imágenes del tamaño que necesite y me voy a acomodar de manera que que no obstruyan obviamente aquí si yo quiero después sacar un render de esto estas superficies seguramente van a tener que ser mucho más grandes las voy a escalar de una vez mucho más grandes para que pues cuando tome la foto pues se vea no tenga yo que como esos espacios esos espacios en negro que no me van a permitir hacer el trabajo y ya con esto lo que hago es exactamente el mismo proceso entonces voy al editor de atributos voy a la hyper-check perdón creo un nuevo material para este puede ser lambert todo lo podemos hacer con lambert creo un nuevo material y este sería lambert 3 entonces a este le vamos a decir el fondo y hago exactamente el mismo proceso entonces voy traigo la imagen le doy le doy le doy selecciono la imagen en este caso no he puesto aquí todavía voy a ponerla en la carpetita yo tengo unas imágenes voy a traerla un momento mientras traigo las imágenes entonces las imágenes que voy a utilizar son estas dos esta para el fondo las que van de pie y esta para el piso las guardo nuevamente en la carpetita source image y ya cuando venga a hacer cuando venga a hacer el proceso con malla las voy a tener acá entonces voy a poner esta en piso y voy a crear un nuevo lambert para las de los blancos es exactamente el mismo en el cuadrito ajedrezado cuando se activa aquí la opción le digo file y vengo aquí selecciono en este caso y este sería el siguiente y las voy a aplicar entonces nuevamente hypershare abierto aquí organizo mis texturas para que me queden bien organizadas ahí ya está me faltó colocarle un nombre vamos a colocarle un nombre para saber exactamente qué es escenografía y las voy a poner en las imágenes las 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 y esta es esta la la y las las No, 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 no. Aquí ya tendría yo mi imagen montada, como sobre el escenario. Lo que voy a hacer es sacar un render de esa imagen. ¿Cómo va a quedar? Esta opción, aquí en la parte superior, la claqueta que está de segunda, es la opción que me permite hacer el render. Así le doy clic allí. Y ahí muestra cómo va a quedar. Fíjense que en esa opción no le he puesto iluminación ni nada. Estoy trabajando con la iluminación por defecto. Lo que yo puedo hacer para mejorar ese render es trabajar con iluminación. Voy a guardar esta imagen y voy a probar con algún tipo de iluminación básica. Entonces, en crear, yo tengo una opción que se llama luces. Eso lento. Y voy a ponerle una luz de ambiente. Y me la pongo automáticamente por defecto. Esta luz de ambiente es como un solecito. Está encima del tren. Vamos nuevamente a acomodarlo. El render lo hago. Es decir, el render se ve lo que yo tenga exactamente visualizado en la pantalla. Lo puedo hacer en cualquiera de las vistas. Fíjense que ya mejoró mucho más la presentación del objeto. Aquí yo pienso que puedo modificar. Esas rocas me quedaron muy grandes. Entonces, vamos a guardar esta también. Y lo que voy a hacer es que esta textura, a través del hiper shape, que ya habíamos dicho que se llama fondo, esta textura la voy a modificar. Hacemos esto. La voy a modificar aquí a través del editor de atributos. Entonces, selecciono únicamente la textura. Aquí no selecciono la textura. Selecciono el modo de aplicación, que es la forma en que esta textura se va a colocar dentro del objeto que estoy trabajando. Y lo que voy a hacer es que donde dice repeat uves, voy a... Este, repito, es la cantidad de veces que la textura se repite sobre la superficie que tengo a aplicar. En este caso yo la tengo solamente una vez, ¿sí? Tanto en u como en v. Entonces, yo le voy a decir que me lo repita diez veces. Tanto en una como en la otra, para que la textura se vea mucho mejor. Y esto es lo que sucede, ¿sí? Esto es lo que sucedía cuando tenía una... Tenía una sola. Si yo le doy diez, miren que inicialmente pareciera que la textura se alargara, ¿no? Porque él me las está repitiendo únicamente en un sentido. Entonces, yo las voy a repetir en los dos sentidos. Es como decir, tanto en la horizontal como en la vertical, para que esa textura mejore. Entonces, estoy repitiendo esa información varias veces, para que no se vean los cuadros tan grandes. Y ya... Vamos a ver este otro. Pues el render va a quedar mucho mejor. Y aquí obviamente le toca acomodarlo. Pero, pues ya queda mucho mejor. La idea es que ustedes exploren en el video, en el tutorial que está en la siguiente, en el siguiente tema, en el tema cuatro. Se explica con más detalle lo que es el manejo de la iluminación. Aquí en este ejercicio no es tan importante el manejo de la iluminación, sino lo que necesitamos es un mejor manejo de todo lo que es el modelado. Todo lo que es trabajo con vértices, con aristas, con caras. Y un manejo básico de renderizar. Ya en la siguiente, vamos a ver cómo trabajar mucho mejor con las luces. Igual si en estas ustedes quieren explorar, recuerden que es por acá luces. Y estos son los diferentes tipos de luces que yo puedo trabajar. O si no, simplemente lo hacemos con una luz ambiente tradicional. Entonces, modelado, manejo de texturas básico y un renderizado también muy, muy básico.